Manuel, buenas noches, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Venga. Me alegra mucho. Hoy de vino, un nuevo reclamo de un alto funcionario de Estados Unidos por lo que dicen es una falta de apoyo de México en la lucha contra la peor crisis de drogas que enfrenta Estados Unidos, el tráfico de fentanilo. Así se refirió el subsecretario de Estado, Todd Robinson, sobre México durante una comparecencia en el Senado. ¿Y has visto suficiente political will from the government of Mexico to effectively tackle the fentanyl crisis? To be honest, the challenge that we have with Mexico is their unwillingness to put their resources into the, sufficient resources into the fight, and we are pushing them to do that. The resources on the Mexican side up to this point have not been sufficient to the task. And if the resources aren't there, that's not a priority for the Mexican government. What I will say is we will continue to engage with our Mexican counterparts, both diplomatically and at the operational level, to see if we can't convince them that they need to put more resources into that. It's simple. Falta de voluntad. Para México no es prioridad la lucha, la peor lucha contra las drogas en la historia reciente, por lo menos reciente, de Estados Unidos. Duras declaraciones. Y con estos comentarios, el subsecretario Robinson se suma a la directora de la DEA, por ejemplo, y al fiscal general Merrick Garland, que este año también han dicho públicamente que México no está haciendo lo suficiente, que debe hacer más para frenar el tráfico de fentanilo en esta cooperación con Estados Unidos. Un opioide 50 veces más letal que la morfina. Ahí están las declaraciones. Gracias.